¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pam, 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 pum! vale, dinerito no voy a llegar a las 15 monedas ¿no? ni de coña vamos no llego a las 15 monedas si podéis encontrar las aves secretas vale, no importa más vos que quiero ver las demás case No sé qué hace ninguna, ¿eh? O sea, no las he visto Bueno, la de escape sí Porque la vi en el En el mod, en Steam Pero las demás no sé qué hacen Pa-pa-pi, pa-pa Pa-ri-pa-ri, pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa-pa Pa-pa Bueno, es que lo único que me, digamos, me desagrada Un poco me choca del mod Es que son 10 activos nuevos Que es que te pueden ensuciar las pools No sé en qué pools salen, ¿vale? Quizás sean salas secretas Quizás boss también Tesoro ¿Qué me pasa? No sé jugar Primera consolación, esto supongo que me dará Tier delay, ¿verdad? 0.50 y una bomba, maravillosamente maravilloso Y me voy a quedar sin corazones Pero me da exactamente igual ¿No habrá una batería? Ah, no A ver, curseta ahí no es malo Pero, ya sabéis Vámonos Siguiente key ¿Cuál es? La tilde Te da un efecto debug para la habitación ¡Hostia! De la... ¡Hostia del debug! De la consola Quick kill O sea, te puedes salir con... Con delirium Y guanchotearlo, ¿no? ¡Hostias! ¿Y qué otro debug tiene la consola? Tiene creo que inmortalidad Tiene quick kill Eh... Coño, una... Una cracker key ¿Dónde lo puedo utilizar? ¿La tienda? Oye, pues está bastante OP, ¿eh? Ya no merece... Mierda, ya no merece mucho la pena buscar las salas y ultra secretas Acordaos que las han cambiado Y ahora en las salas ultra secretas De la cracker key O de perdón, de la red key Lo que encuentras es... Eh... Objetos rojos ¿Vale? Objetos que su color sea rojo Ok, ¿sabes? Oye, eh... Perdón, a ver si estoy reaccionando mucho daño, ¿eh? O sea, estoy un poquito, ya sabéis Atontado Cuando juego así for fun La verdad que me preocupo poco De hacer las cosas bien Pero va, intentaré concentrarme, os lo prometo ¿Se me está cargando de dos en dos? Ah, es que era una sala grande Claro Se ha atontado Es que se ha atontado El extintor Eh, se apagó el de antes ¿Apagó el de allí? Este no Ja Qué falso Ja Falso Vale ¿Qué más da el debug? O sea La consola que más da, tío Bueno Ahora lo averiguamos Mmm ¿Ves? Eso sí me gusta Y podemos buscar la sala súper secreta aquí Bueno, eh... Quítate en medio Gracias Rico, papito No Tiene que cargarlo primero ¿Cómo he dolleado eso? Nadie lo sabe La ciencia Únicamente Ay, qué pesadita eres Es una chica, ¿verdad? Esto me gusta Vale, ¿y si lo activamos de nuevo? Shadow damage ¿Qué es? Shadow damage Valus 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 Bueno Será algún otro debug Que no sé cuál es Pero, pues está bien, eh Te da un efecto debug de la consola Que Podríamos mirarlo ahora mismo A ver Os voy a decir cuáles hay, ¿vale? Debug Isaac Debug console Tenemos Eh... Spawn Remove Cont... No, no, no Ay, no sé No sé buscarlo Soy un imbécil ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Bueno, eh... Debug de la consola, ¿vale? Al azar, ya está Esa es la segunda tilde, ¿vale? Ahora cuando pasemos de piso Vemos la tercera Que no sé cuál será ¡Ah! No tengo llave para esto, tío Bueno, pues nada No puedo entrar ahí Ok Activamos el planetario, está bien Activamos el planetario Vale, tercera Tercera key La número 2 La número 3, mejor dicho Alt key Esta es de calidad 4 Los pisos normales se convertirán en sus variantes alternativas Y los pisos alternativos se convertirán en su variante normal Entiendo que esto es una especie de reset de piso Vamos a... Espérate, vamos a esperar A ver, entiendo más o menos eso, ¿no? Una R... Una RK, no Una... Coño Forget me now Joder, que no me salía el nombre O sea, que joder como era ¿Puede ser un forget me now? Me gustaría comerme esto, eh Además tenemos un de esto Bien No está nada mal Nada de esto Cojonudo Quiero moverme Vale Joder, no puedo coger la llave, tío ¡Eh! ¿Que si el champiñón este? Ah, tirarse pedos, ¿no? ¡Ay! No me lo esperaba Bueno, adiós pacto Total, ¿qué pasa? 30% ¿Sala super secreta? Eso es ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Qué dorada me vendría Como suelo decir Como polla al culo, eh Perdón por la expresión Bueno, perdón no, eh Es lo que hay ¿Me han tocado el timbre? Un segundo, por favor Un segundo, por favor Amén. Ya estoy. Oh, perdón. Me van a funar por esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no eres capaz de editar un minuto de vídeo? ¿Qué falta de respeto para tu audiencia? Lo siento. Estaba esperando un paquete de Amazon. Tres paquetes de Amazon. Y he escuchado el timbre de la puerta de milagro, ¿eh? Porque tengo la puerta cerrada, la de mi habitación. Porque tengo aquí una estufita para que no se vaya el calor. Y lo he escuchado de milagro, ¿eh? Así que, lo siento, de verdad. Pero estaba esperando el paquete y... Y como comprenderéis... ¡Hijos de puta! Me muero, me muero, me muero, me muero. Momento. No nos muramos. Give item... The body. Como comprenderéis, no me hace gracia morirme. Volveré a empezar. Perdón, ¿vale? ¿Esto qué es? The emperor. The empress. The ermite. No me gusta ninguna, pero bueno. ¡Uy! Me está tentando, ¿eh? Es que imagino que resetea el piso. Así que la voy a utilizar luego. Vale, dinerito y llave. ¡Qué rico, papá! Me diréis, Jerry, pero ¿por qué no renderizas el vídeo y cortas ese momento? Bueno, porque los vídeos de Isaac suelen durar una hora, chicos. Y renderizar un vídeo de Isaac igual me lleva dos horas, ¿sabes? Entonces sería una hora de grabar y dos horas o una hora y media de renderizado. Primeramente para quitar un minuto de vídeo donde me ausento un momento. Pues comprenderéis que no es viable, ¿sabes? O sea, estaréis conmigo. Espero. Vale. Qué complicado hacer eso, ¿vale? Lo siento mucho. ¡Ay! ¡Otra vez vosotros! Pero bueno. Estos enemigos son... Se las traen, ¿eh? Se las traen los cabrones. ¿No hay rocas marcadas? No. Bueno, al final no haré ni falta que resete el piso porque me voy a morir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ole! Oye, déjate, hazme bombas, hazme corazones. En serio, ¿eh? Es una necesidad. ¿Corazones? ¿Corazones? ¿Ya mata el boss? No. Vale, pues voy a utilizar Diempress como el boss. Volvemos, cogemos el Alt Key y la utilizamos a ver si resetea, ¿eh? Puede que resetee. Algo me dice que sí. El manuscrito. Esto lo cogimos ayer. Te da la mitad de un corazón de alma cada vez que usas una carta o una runa. ¡Qué bueno! Y además te da una cartita. ¡Eh! Lo tiene aquí pegado. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo único que me duele todo esto es que no voy a poder coger... Así sí que puedo. Vale, me puedo comprar esto. Me como ese trinket. Me llevo esta llave y la podemos utilizar... ...donde... ¡Ah! ¿Dónde? ¿Aquí? Y ya estaría. No, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Este me mata, ¿eh? 100%. Bueno, a gerir un poco de confianza, ¿eh? Bobo. A mí que este boss me parece dificilísimo. A ver, no es dificilísimo, pero creo que tiene unos patrones de ataque bastante XD, ¿sabes? Vale. Ok. Raid Rage. Voy a perder el dado. Vale, antes de gastar tal... Vale, intuyo que perderé el dado, ¿verdad? ¡Eh! Un momento. Me acabo de dar cuenta de una cosa, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí? A ver, ¿puedo hacer así? Bueno, para el siguiente episodio. No habría estado bien que me diese una llavecita para el cofre blanco. Bueno. Amigo. Muere. Pendejo. Lo que juego, ¿eh? Y lo que dogeo. Madre mía. Y luego decís que soy malo. Soy malo cuando quiero ser malo. Pues si yo me concentro... El mejor jugador de Isaac del mundo. Bueno, déjame en paz ya. ¡Oh! ¡Ole! Vale, ¿dónde está? ¡Alki! A ver cómo funciona esto. Vale, hagamos una cosa. Eh... Kif item... El 782 creo que es. Espera. 782. ¿Hay que cargarla? ¿Cómo la cargo? Bueno, me la llevo para el siguiente piso. Aquí. Vale, pues me la llevo para el siguiente piso. Vale. Hay una batería en la tienda que la podría comprar, pero me haría falta... Otra batería más. Serían faltas dos baterías. Bote de píldoras. ¡Ah! ¡Dame algo, coño! Te voy a reventar a ti. Asqueroso. ¡Hostias! Ahí me da igual. ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué rico, ¿no? Vale, esto me lo voy a llevar. Y... ¡Pata pum! Pues mira. Cargamos un poquito eso. Los objetos malditos, o sea, de la pluma negra esta... son los objetos del pacto, ¿no? Objetos que salgan en el pacto, ¿puede ser? Sí, ¿no? Tendría todo el sentido, vamos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pim, pum, pum, pum! Bueno, comprenderéis que Alt, de Alt Key, viene de alternativo, ¿no? De Alt-ternative. Por eso hace lo que hace. Buenas, Hered. Oye, el manuscrito me parece muy, muy bueno, ¿eh? Lo de que te deis medio corazón cada vez que gastas píldora o carta, me parece bastante God. Hombre, lo que también estaría God es tener un poquito de daño o sinergia de lágrimas. ¿No? Dejar de hacerle cosquillas a los enemigos estaría guay. Bueno, puerco. Bueno, puerco. ¡Ahí es! ¡Eh! Pero no puedo utilizarla ahora. Utilizarla ahora sería mala idea, ¿eh? Tendría que ser al terminar la habitación. O sea, al terminar el piso, quiero decir. Bueno, eso ha sido muy falso. Por Dios, algo de daño, tío. Oh, no sé. Jacobs... ¡Hostias! ¡Qué habitación! ¡Hostia! ¡Qué habitación! Vale. Me encanta el ataque de estos tíos. Debería ser un objeto, ¿eh? Ese ataque tendría que ser un tipo de objeto. Moraría un montón. ¡Uf! Vale. Un pesado menos. ¡Uf! Las bombas estas solo quedan. Ah, voy contra el boss así mismo. Mala idea, ¿verdad? ¡Coño! ¡Loco! No pasa nada. Una idea pésima, por lo que veo. No, y casi me lo hago, ¿eh? Coño, tu puta madre. ¡Qué rápido va! ¡Qué rápido va el cabronazo, ¿eh? Vale, pues me llevo esto. Así protejo un poquito el pacto siguiente. No pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Vamos a terminar el piso. Utilizamos la key. ¡Joder! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! De cagar bichos, por favor, que no me da la vida para mataros. Que voy sin daño. Ah, por favor. Bien Tontín, 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 tontín Vale, la sala secreta Igual ahí en todo el centro Podría estar Rainbow Baby Eh, ¿por qué no me ha dado medio corazón? Bueno, alt key Bueno, puedo entrar aquí, espérate ¿Algo bueno? Sí ¿Al key? Resetea el piso Resetea el piso a su versión normal Minas Claro, el otro es normal Hostia, que también te... Hostia, ¿qué hago yo aquí, chaval? En minas, que voy con 350 de daño Hostia, pues te puede servir... Ah, por... Que te la quedas La... La esta O sea, no se consume la... El objeto Me cago en Dios Me falta muchísimo daño Ah, ponete La siguiente ¿Cuál es? Space bar Calidad 4 también Teleporta a el error Para abajo Y no se consume tampoco Lo de que no se consuma, tío Está un poco broken, ¿no? Lo de que no se consuma Death Carriot A ver, tú puedes hacerme cositas también, ¿no? Bien Bien El tomate está bien Vámonos Vale, ¿y siguiente? Dos Eh, se ha vuelto a bugear lo de... El nombre de eso Backspace Esta es de calidad 1 Abre puerta Ah, abre la puerta por la que has venido No puedo, no puedo, no puedo, gente No puedo, no puedo Me faltan sinergias Me falta daño Me falta todo O sea, me rodean y me destruyen Vale Ah, que se mantiene Dura una carga solo O sea, tiene una carga No me vale de nada esta corona La corona del príncipe oscuro Mola muchísimo el nombre, ¿no? Eh, ¿y si hago así aquí? Nah, aquí no hace nada Vale, es un poquito excepcionante, ¿no? La... A ver, decepcionante no es, pero... Hay un objeto de planetario que hace eso Aún así, hasta luego Vale, la siguiente Vamos a verla ya, ¿no? La Q Esta es de calidad 4 Funciona como un 3 en 1 Placebo, Blancar y Clear Run O sea, puede copiar runas, cartas y píldoras Y usarlas de gratis Eso sí, tiene 12 cargas, claro Bueno Nunca entenderé eso, pero bueno A ver He usado la carta En lugar de usar el objeto activo ¿Qué os parece? Soy bastante imbécil, ¿no? Soy bastante imbécil Eh De rango Qué pena que no sea Tears Up O algo de eso O sea, puede ser así Y me la como de gratis, ¿no? Y la uso gratis The Hermit aquí Habría que cargarla Coño, algo de daño Gracias, tío Me lo merecía, ¿eh? Y lo bueno que hace combo Con el manuscrito, ¿verdad? Cada vez que la cargo A ver Si utilizo esto, por ejemplo Me da medio corazón Por el manuscrito Vale Perfecto, ¿no? Eh, bastante OP La tecla Q ¿Esto qué es? Hanged Man Hostia, pues es una locura Lo de la Q Saca, saca, saca Saca bichos Saca bichos Lo podría haber usado mejor A por él, a por él A por ellos Me gusta mucho el tomate O el tomaco Que yo creo que es una Creo que es el tomaco De los Simpsons, tío No sé por qué Tengo la sensación De que es el tomaco De los Simpsons Va, tumbado por culo Perdón No quería hacer eso Bueno, ya que lo hice Nos llevamos eso ¿Va a dejarlo ahí? Ahora se me activa la corona ¿What? Ah, tengo que tener un corazón Es verdad Vaya más grande Liada 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 Muertos Ahora 2 de tier delay Te da la corona esta Uff Technology Vale Perfecto Coño Algo bueno Ha costado Tener una buena sinergia Vale Me voy Supongo ¿No? No tenemos moned No tenemos ya Blah, blah Pim, pam Vámonos Por aquí no Podríamos coger Esas corazones Me suena la polla Aquí falta daño He perdido Pues soy imbécil Bueno, no importa Génesis No No Tú no Asqueroso De mierda Arde, arde, arde Arde con los fuegos Arde ¿Sabes lo que te digo? Que te den Hasta luego Vale Me llevo esto No Quería cogerlo De El traje Deep pockets Member card Dreamcatcher Deep pockets De intruder Me encanta El tomaco Uy va Glass Eye Está muy bien Lucky Sauser 3 de suerte Daño Siempre El pedo Necesito vida Bombas corrosivas 3 bombas Las bombas pueden explotar Pueden romper bloques metálicos Y bloques de llaves Puede abrir cualquier puerta Vamos a probarlas Redstock No me interesa ya PH de sí No está mal ¿No? No está nada mal Vale Siguiente llave Perdón Siguiente key ¿Cuál es? La E Hace aparecer Bombas Giga Espérate Aquí no ¿Vale? Muertos Vale Aquí ¿What? Ah que he pulsado Lo que no era Perdón Pero tiene 12 cargas Es muchísimo Creo que es mucho Hace una cosa Y De fighting The mind ¿Vale? Deja eso ahí Vamos a ir directos Ya a terminar la ronda Aquí no era Evidentemente Nos quedan Cuantas Nos quedan 4 ¿No? Por ver ¿Cuantas teclas? Vale No vámonos Para 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 pam Está muy guapo Este mod Pero yo quitaría Teclas Creo que son Demasiadas Tío ¿En qué pool Estarán Tío? Yo las repartiría En diferentes pools Yo creo ¿Cómo he dado? ¿Cómo he dado? Momento que hay una sala secreta aquí Madre de que estoy ¿No? Al momento A ver Qué fuerte Puedes romper bloques metálicos Qué locura Bombas corrosivas Y puede abrir cualquier tipo de puerta ¿Podrá abrir también la de Mega Satan? Un momento Cuántas habitaciones grandes Espera Espera Vamos a ir al boss Con la gigabomba ¿No? Tere 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 Mierda Quiero algo de velocidad De movimiento Por favor Hay mis muertos Pisoteados Y aplastados Buenas Herier Pero loco Qué cantidad de habitaciones Al final he llegado Hasta aquí ¿Y esta habitación? What the Deben intentar coger eso ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vale Un momento Give item ¿Cómo se llamaba? Heart Era the heart No Vale Blood back Estoy empanado, tío Estoy empanadísimo Pero bueno Como me da igual ganar o perder Estoy probando el mod Me vais a perdonar Una trampiña, ¿no? Dos trampillas Dos trampitas Y que me haya sentado antes ¿Verdad? Esto no es Herier Esto Comete sonda ¿Cómo va, tío? Esta está guapa, ¿eh? Porque creo que no hay Ningún objeto Que te llegue a bombas ¿No? Corregidme si me equivoco ¿Hay algún objeto Que te dé Gigabombas En este juego Siguiente Este ¿Cuál es? La tecla C Teleporta a una gran librería Con siete libros Quiero ver Cómo es la gran librería Esa Ole ahí Hostia, vaya Vaya habitaciones Y estas caretas Son nuevas Estas caretas Son nuevas No las había visto Coño, que grande Muere, cerdo Tremenda habitación secreta Espectacular Me falta una carga Que la voy a obtener Aquí arriba Vale Corazoncito Mi corazón Se ha cansado De esperar Ok A ver Cómo es la librería esta Espérate A ver Qué guapo Libro de las revelaciones Libro de los secretos Bookworm Libro de Belial How to jump La biblia Book of shadows Qué guapa Esa habitación Esa está muy guapa Ay, 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 que me muero Pero revienta, ¿no? O sea Me ha aparecido encima Vale Me voy a morir otra vez Así que Otro bloodbath ¿Vale? Trampiñas, chicos Trampiñas Yipi ¿Qué me ha dado? Eh, me voy para abajo, ¿no? Sí No, eres malísimo No sabes Gente, me suda la polla Así os lo digo, eh Me suda tres pares de huevos Recibir daño Que me muer Me da igual Yo estoy probando el mod Me voy a poner otro bloodbath ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente llave? Ocho Llave Ya me entendéis, ¿no? Tecla Caps Hace a Isaac más grande para la habitación actual Permite a Isaac caminar sobre obstáculos y los destruye Siete de daño y tres de rango ¡Hostias! ¡Qué guapo! O sea, es una carta de Huge Growth, ¿no? Básicamente Es básicamente un Huge Growth Está muy bien, ¿eh? Porque es un ítem No es un consumible Bastante guapa Vale ¿Sabéis lo que podría haber hecho? Podría haber hecho un vídeo por cada tecla Pero no No voy a hacer eso Lo acabo de pensar ahora Digo, hostia Podría haber hecho un vídeo con cada tecla Pero claro, ¿cómo hago un vídeo? Simplemente con la tecla esta que te permite volver atrás Vaya mierda, ¿no? La tecla esta que abre la puerta Vaya basura de vídeo Full clickbait El objeto más roto del juego te permite Retroceder en el tiempo Lamentable, ¿no? Ay, pica el ojo La usa contigo Bobo Ven aquí Que te lo explico, ven Eh, roca marcada Coño Eh, falta daño aquí, ¿no? Un poco Me encanta el tomate ¿Dónde está? ¡Eh, ese murciélago, qué guapo! Coño, qué guapo Qué chulo Que me da igual Hostia, aquí me vendría bien la La tecla, eh Aquí me habría venido bien la tecla Dos tontos de estos Joder Vale Yuhuuu Vale ahí Está muy guapo este murciélago Me gusta mucho, eh Muy guay Y vamos a curarnos un poquito más A tope Coño Soy muy grande Me quedan dos Dos teclas, eh Pam, pam, pam Pam, pam, pam Esta fase de Satán Te hace más daño Las sanguijuelas explosivas Que el propio Satán, eh ¿Nos parece? Vale, ¿qué hay aquí? Pam, pam, pam Y pam Vale, me llevo esto Me llevo esto también Y hacemos aparecer La penúltima tecla Tecla Enter Calidad 3 Abre la voz rush Ignora el tiempo de juego A ver, un momento Aquí no va a funcionar Hay que cargarla Su puta madre Espérate, pero Un momento ¿Te abre la voz rush En cualquier lugar? ¿Qué hará? Amor ¿De qué hará? ¿De qué hará ? ¿Dónde va? ¿De qué hará ? ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre! El juego te da fetus, tú coges fetus Si el juego te da fetus Tú te callas y coges fetus No sé si estaréis de acuerdo conmigo Espero que sí The Width Te da doble fetus, tú te callas y coges doble fetus Me encantan estos tíos, ¿eh? Me parecen súper monos, no sé Multimensional Baby Coño Por favor, me quiero mover Vale ¿Quién queda? He escuchado un cofre, creo ¿No? No ¿Qué cojones? Ha desaparecido una ya A ver Hostias Que bien queda aquí la voz russ, ¿no? Queda súper bien aquí la voz russ Vale, ¿y la última cuál es? La tecla Shift Calidad 4 12 cargas Placeholder Text Why can't escape you Shift key No ha hecho nada No ha hecho nada, ¿eh? Vale, vamos a ver aquí en Steam ¿Qué hace esta? Vale, tecla Shift Tecla Shift Ah, la han removido temporalmente La han quitado temporalmente No hace nada, tío Why can't I escape you, Shift key? Esta Claro Vale, pues quiero probar Si la de... ¿Cuál era, gente? La 6 era ¿Hace una gigabombs? No La 5 quizá No La 4 ¿Cuál era? La que te abría una puerta La 7 ¿Era esta? No, esta es la librería La 8 No La... El 3 Coño Ah, no, cojones Que son las bombas Que soy su normal Perdido Espérate Son las bombas La... La que hacen eso No... No la... Soy imbécil Ah, bueno, pero... Pero tu momento Creo que sí Había una Que creo que era la... La... No Esta te tiraba para atrás Dos A ver Ey, ¿cómo es el piso alternativo de esto? Ay, no puedo verlo ¿Cómo puedo cargar esto? Give item De battery Por ejemplo No, no me ha cargado ¿Cómo puedo cargarlo? Había un objeto que te cargaba el objeto activo, ¿no? Y te soltaba dos baterías Pero no recuerdo cómo se llama Vale, pues mira Las bombas de ácido Que creo que son de... De deliverance Te abren la puerta De mega satán Interesante Eh Una batería Dios Qué malos de width Con... Con fetus Joder Ah, madre que me parió Igual me da tiempo a cargarlo, ¿eh? Me muero Vale Sí, lo cargo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Eh, ¿tú qué me das? Dame algo, ¿no? Vale Vale, ¿cómo es este alternativo? Vamos a matar a este bobo Ahí va A ver Ah, no funciona Eh, pues bastante guapas las teclas Está muy... La librería me ha gustado mucho Porque es bookwork garantizado Y además algunos libros están muy OP Te puede dar Biblia Negra Revelaciones Que son libros muy buenos de vida El de la Gigabomb no me hace mucha gracia El de los pisos alternativos Es muy bueno Porque es una forma de... De resetear el piso ¿Vale? Lo que no sé si te lo resetea Te avanza al siguiente Te lo resetea, ¿no? Y además no se gastaba Un momento ¿Se consumía al usar? Bueno No me acuerdo cuál era, gente Aquí O sea, esto no se gastaba al usarlo, ¿verdad? ¿Cómo era el objeto que te daba...? Un segundo, ¿vale? Era battery pack Puede ser Battery pack 603 Era este Vale Vale Ah, te salta el 2 Dross 1 Esto es infinito O sea, que puedes reiniciar el mismo piso De forma infinita Nada, eso tendrían que hacerlo de un solo uso Yo creo, ¿eh? Vaya fumada En fin, espero que os haya gustado Perdonad que me hayan reventado la cara Pero vamos, he jugado, ya sabéis Full chill Para mostraros el mod Que me ha encantado Os lo dejaré como siempre en el Discord Y poco más Un like Un comentario Esas cositas Y recordad ver los dos vídeos anteriores, ¿vale? Un beso Nos vemos en stream En Twitch Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!